A los aseguradores los ronda la alegría, cada vez que se acerca el juego crucial de la final frente a Atlético Nacional, los jugadores se sienten más motivados. La unión y el trabajo han sido la clave para llegar a esta instancia. Quedan 90 minutos donde nada puede fallar. El profe Alexis ha intensificado el trabajo en todas sus líneas y sus jugadores han dado lo mejor para no desconcentrarse. Todos los partidos son diferentes, esperemos que nosotros en defensa sepamos contrarrestar el ataque de ellos y que en ataque ese día estemos con la luz prendida y sepamos aprovechar las posibilidades de gol que tengamos. Equidad promete su primera estrella y en esta tercera final el sueño está más cerca, eso sí, aprovechando la ventaja de 2 por 1 que obtuvo en Bogotá. El trabajo táctico que se ha hecho en la semana no es sino que nosotros lo compramos a cabalidad y creo que no vamos a tener ningún encaminente y vamos a poder traer ese gran título que tanto hemos soñado. El equipo verde de la capital está demostrando que en la máxima categoría ya maduró y está listo para dar su primera vuelta olímpica.